Ya es momento de morir, es mejor morir en pie. Ya es momento de morir, es mejor morir en pie. Ya es momento de morir, es mejor morir en pie. Ya es momento de morir, es mejor morir en pie. Ya es momento de morir en pie. Ya es momento de morir en pie. Ya es momento de morir, es mejor morir en pie. Ya es momento de morir, es mejor morir en pie. Ya es momento de morir en pie. Ya es momento de morir en pie.